El siguiente programa es apto para mayores de 18 años, no contiene escenas de sexo ni violencia, contiene subtítulos de apoyo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Visión de Fondo, un espacio dedicado a las historias de emprendimiento y superación que se convierten en ejemplo a seguir. También tips de ahorro que le serán útiles para su bolsillo. Soy Ana Jaraba, bienvenidos. Enero de 2016 fue una temporada importante para el crecimiento de la vivienda en el país, fortaleciendo el sector. En Economía de Bolsillo, consejos para que usted tenga en cuenta a la hora de ahorrar. Esta noche las noticias económicas más importantes de esta semana y nuestros indicadores económicos. Siempre ha sido un fiel seguidor del ahorro y se enfocó en aprender y convertir sus ideas en un proyecto llamado Bogotana de Mangueras. En la actualidad es uno de los empresarios más reconocidos en el sector industrial, agrícola y automotriz por su trabajo y calidad en el servicio. Jesús Alfonso Martínez será nuestro personaje invitado esta noche. Con su numerosa familia en el campo, no veía oportunidades de progreso, por eso a los 14 años decidió trasladarse a la capital, tomando la decisión de hacer algo para su propio beneficio y suplir las necesidades económicas. Se caracteriza por ser trabajador, luchador, familiar y sobre todo por no dejarse vencer de las adversidades de la vida. Jesús es una persona que ha sido sacrificada, que ha sido trabajada desde muy niño, es una persona amorosa, responsable como padre, como jefe. Es una persona muy tranquila, muy calmada y pues eso nos ha servido para que nos demuestre de esa forma su amor, porque nos corrige con amor. Es de admirar, nunca se queja, aunque esté en el peor de los casos, en el peor momento o en la peor situación, él siempre estaba con su semblante, contento, riendo, siendo el mejor en lo que hace. Don Jesús Martínez, bienvenido a Visión de Fondo, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, muchísimas gracias a usted por la invitación, me siento privilegiado de estar acá en este grandioso programa, en este grandioso canal, y en nombre de Bogotá Namagueras y todo su equipo, estamos complacidos por esta oportunidad, muchísimas gracias. No, a usted. Y bueno, empecemos por el principio, usted nació en Granada, Cundinamarca, es un hombre que nació, que creció en el campo, ¿esto cómo le ha ayudado a usted en su vida? Muchísimo, porque la vida en el campo es dura en todos los aspectos, pero lógicamente con la enseñanza de mis papás, fueron unas personas muy luchadoras por mantener nosotros, que fuimos bastante numerosos. ¿Cuántos eran? Doce, doce hermanos, y yo soy el menor de dos, y de verdad que admiro mucho a mi papá y mi mamá, porque lucharon mucho por nosotros, y hasta demás fluyeron, y ya después, ya cuando crece un poquito, ya es uno que tiene que soltarse y comenzar a hacer su vida, ya mirar al futuro. Pero usted a muy temprana edad, decía, usted nada más había cruzado cuarto de primaria, decide venirse para Bogotá, y empieza a hacer diferentes oficios, cuéntenos un poco esa experiencia, ¿qué hizo? Claro que sí, llegué aquí a Bogotá a buscar trabajo, como muchos, y me dio la oportunidad de trabajar en un restaurante, fue mi primer trabajo, una señora italiana muy querida, me enseñó muchísimas cosas, trabajé muy poco, y luego de mensajero, y por allá en el año 72, se fundó la segunda fábrica más grande en Colombia, y unos amigos y familiares me dieron la oportunidad de presentar una entrevista, y sí, me recibieron. ¿Y esta empresa era de qué? También de Mangueras, de la segunda fábrica de Mangueras en Colombia. Bueno, ¿y ahí qué aprendió? ¿Cuántos años tenía, perdón, primero? 14, 15 años tal vez, sí, en ese tiempo no había nada de problema para entrar a las empresas como ahora. Entonces, me dio la oportunidad y comencé como muchos de supernumerario, haciendo muchísimas cosas, pero al mismo tiempo observando todos los procesos. Y lo más importante de todo fue que el dueño, que lo admiro muchísimo, un señor que lo admiro mucho porque es un muy sabio, me enseñó muy bien, muy bien, todas las técnicas, fue el primer hombre que trajo las técnicas de hacer mangueras en Colombia. Entonces, me enseñó muy bien y pienso que yo aprendí de él también bastante bien. Muy bien porque es un trabajo, es un arte, hacer mangueras es un arte. Bueno, y usted que ya es empresario, ¿cómo va el tema del ahorro, don Jesús? Para mí ha sido primordial, muy, muy primordial porque ve, yo tengo una historia también desde pequeño porque nuestra casita era muy humilde y el papel de colgadura era el papel periódico. Entonces, le pegamos el papel periódico para que el viento y el aire no se entraban por las tablitas. Entonces, había un espaciosito en medio de una columna y yo hice un huequito ahí, hice un huequito y por ahí yo ahorraba. Ahora yo la plata que me daban mis hermanos cuando iban o amigos o familia, me daban siempre un pesito, yo los guardaba allá. Y mi papá un día nos encontró, un día nos encontró y él no me dijo nada y se fue al pueblo y llegó en la tarde con ropa, con mis primeros tenis porque él nos tocaba descalzos. Claro. Y llegó y entonces me dijo, ¡ay, qué rico, papá, que me regalas, esto es tan bonito, ellos con el ahorro que tú tienes ahí. Se los cogió y usted no se había dado cuenta. Sí, exacto, exacto, entonces, pero mire la enseñanza que él me dijo, nunca dejes de hacer eso. Eso es importantísimo. Es importantísimo, sí, ni siquiera tus hermanos mayores lo hacen, nunca lo dejes de hacer porque el ahorro es prevención, ¿sí? Y las deudas son presunción y eso para mí ha sido fundamental en mi vida. Entonces, siempre ha sido la tendencia a ahorrar y lo que Dios me ha permitido tener ha sido con ahorro. Claro que sí. Y bueno, ¿cómo nace Bogotana de Mangueras? Bueno, nace lógicamente por la necesidad de independizarme, pues ya llevo 18 años trabajando en esta empresa y en otras empresas. Y era hora, pues, de, porque tiene muchísimas ideas, porque trabajando uno aprende muchísimo, ¿sí? A medida que va conociendo las máquinas, los procesos, pues salen muchas ideas, pero para que se puedan esas ideas materializar, pues, lógicamente hay que salir a andar, ¿sí? Claro. Entonces, comencé a ahorrar en una entidad que ya se acabó, pues, la cavar. ¿Cuál era? Gran Colombiana de Seguros. En un título. Y eso, el que me indujo a pasar este ahorro fue un amigo. Yo, mira, ahorra, ¿cuánto puedes ahorrar? Dije, bueno, puedo ahorrar 8 mil pesos en el año 92. ¿Esto mientras estaba todavía en la otra empresa? No, ya estaba en otra empresa de un, así, de un compañero, un compañero que fue el primero que salió a hacer empresa también, del mismo ramo. Ok. Entonces, ahorraba 8 mil pesos diarios, perdón, mensuales, ¿sí? Y entonces te podías ganar miles de veces esos 8 mil pesos, ¿sí? Y con la tercera cuota, en el año 92, pues, me gané, pues, en ese tiempo una buena plata. Una platica. Entonces, por ahí comenzó a nacer la idea, porque ya había los medios, porque mientras no tengas las ideas, si no tengas los medios, es difícil. Entonces, ya tienes medio económico para iniciar, pero no alcanzaba el dinero. Entonces, comenzamos a buscar alternativas, comenzamos a buscar alternativas. Entonces, queremos comprar la casa, porque pagamos arriendo con mi esposa. Y ella sabiamente, pues, que tenía la idea, le dije, mira, compramos la casa, dejamos de pagar arriendo, o tengo esta idea. De hacer empresa, porque es lo que yo he aprendido, lo que yo sé. Y ella sabiamente me dijo, hazlo, porque la empresa te va a dar, la empresa te va a dar para la casa. ¿Sí? Y entonces, sí, pero yo qué hago, yo necesito a alguien que me respalde, porque yo sé la parte técnica, la parte química, que la aprendí trabajando. Sí. Pero falta respaldo económico. Exactamente. Y ese respaldo nos lo va a contar en unos momenticos, porque ahora vamos a hacer una pausa comercial, y ya regresamos con más de la historia de don Jesús Martínez. Bienvenidos a una nueva emisión de Agenda FNA. El Fondo Nacional del Ahorro continúa apoyando los proyectos de vivienda que se desarrollan en distintas regiones del país. El presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada Sánchez, hizo presencia en Antioquia. Allí socializó los proyectos que la entidad tiene para los colombianos. Desde el primero de marzo, el FNA ofrece a los colombianos las tasas más bajas del mercado, con las que pueden adquirir vivienda y realizar compra de cartera con tasas desde el 8% efectivo anual. Varias entidades distritales se reunieron con el Fondo Nacional del Ahorro para analizar la importancia de la inversión en la construcción de vivienda por parte de las alianzas público-privadas en la capital. Durante el encuentro se analizaron alternativas de la solución del déficit de vivienda en Bogotá. La finalidad de este encuentro es básicamente dar capacitación en lo que es asociaciones público-privadas, tanto en la parte técnica como en la parte financiera. Para básicamente que hábitat de parte de la Municipalidad de Bogotá y el FNA tengan las mejores prácticas para lo que sea estructuración de APPs. No se pierdan nuestro programa institucional Hablando con el Experto en nuestro canal de YouTube, FNA Ahorro. Si usted quiere conocer más acerca del Fondo Nacional del Ahorro, los invitamos para que nos sigan y nos escriban en nuestras redes sociales o ingresar al portal www.fna.gov.co o comunicarse con nuestra línea nacional 018-052-7070 y en Bogotá 307-7070. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana aquí en Agenda FNA. Hola, regresamos a Visión de Fondo con Jesús Martínez y su historia de vida. Pero don Jesús lo va a invitar porque el sector de la construcción en el país ha logrado fortalecer y sigue en auge. Así que lo invito a usted y a nuestros televidentes a ver la siguiente nota. En enero de 2016 el valor de las ventas de vivienda nueva ascendió a 2.5 billones de pesos, 13% más que en enero de 2015. Las unidades vendidas representan un crecimiento de 16%, con un volumen de 13.411 viviendas, según cifras del Ministerio de Vivienda y Camacol. Los datos evidencian 3.127 proyectos con 100.837 unidades en oferta en todo el país, de las cuales 60% están en preventa o sobre planos, 35% en construcción y 5% listas para entregar. Además que en Bogotá ya se tienen listos más terrenos para construir. Ya se tiene suelo para mi casa ya, que es el cemento de 2 a 4 salarios mínimos y ya se tiene suelo para vivienda. Otra buena noticia para los trabajadores del país son los 3.212.000 personas empleadas en el sector, que representan un 14,5% del total de ocupados a nivel nacional en este periodo. Nosotros anunciaremos dónde se van a construir una vez ya tengamos los permisos de cada uno de los suelos para no generar especulación sobre el mercado. El año 2015 fue un gran año para la construcción, en el que se licenciaron más de 19 millones de metros cuadrados destinados al desarrollo de la vivienda. Bueno, don Jesús, ¿a usted cómo le parece que el Fondo Nacional del Ahorro está incentivando para que muchos colombianos tengan vivienda propia a propósito de la conversación que llevamos de su casa? No, magnífico, claro que sí. Hay muchísima gente que da necesidad de vivienda y a esta entidad yo sé que ha ayudado muchísimo, porque inclusive los empleados ya están haciendo todos los trámites para su vivienda. A través del Fondo Nacional del Ahorro, por supuesto. Sí, claro. Excelente. Bueno, estábamos hablando de cómo surge su empresa y nos contaba que, bueno, escogía o vivienda o Bogotana de Mangueras. Entonces, ¿le faltaba ese respaldo? Claro que sí. Bueno, entonces, al surgir la idea, yo la parte financiera no sé mucho, yo sé de producción. Entonces, comenzamos a planear con un compañero de trabajo que era excelente asesor en ventas. Y dije, ya, pues, se llega a la parte de la madera, el complemento de las ventas. Y necesitamos otra persona que nos reparte, pues, económicamente, que tenga, pues, una buena capacidad económica para poder iniciar. Y así fue. Entonces, nos unimos tres personas y hicimos la sociedad con otro nombre en el año 93, con otro nombre. Y, bueno, fue una lucha porque no nos alcanzó dinero, nos tocó, pues, en el caso mío, pues, ahí era una entidad crediticia también que ya se terminó, colocar parte de la ganancia. Porque había como una promoción de que si te colocas tanto dinero, te apostamos cinco veces lo que tienes ahorrado. Y así fue. Entonces, después de determinado tiempo, fíjate que me prestaran 25 millones de pesos, que te han ahorrado cinco. Claro. Y la gerente me dijo, dame el número de cédula, y tal. Dijo, a ti no te conoce nadie, tú no es que te has tenido un crédito. No tenía vida crediticia. Absolutamente nada. Yo no te puedo ayudar. Pero, ¿qué quieres, qué es lo que vas a hacer? Entonces, yo le conté la historia. Mira, yo tengo esta idea, yo sé de este arte, de este oficio, que yo sé que es muy bueno, hay muchísimo campo para, 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 vender nuestros productos, y quiero hacerlo, yo me siento capaz, yo sé que yo puedo. Dijo, mira, voy a creer en ti. Tienes cara de buena gente. Y, pero no te voy a prestar todo, te voy a prestar la mitad. Y el respaldo es, tráeme cotizaciones de la maquinaria que vas a comprar, y con eso te presto la plata. Y así fue. Entonces, ya, cada uno colocamos una cantidad, más ese préstamo, y en el año, noventa y tres, mayo, diez, hicimos la primera manguera en Bogotá. Y sin embargo, usted, pues también, tuvo que pasar momentos muy difíciles, porque tuvo dos crisis financieras y administrativas. Sí. ¿Cómo, cómo salieron de esa crisis? Bueno, la primera fue muy rápido, en el año, a finales del noventa y tres, ya no funcionó la sociedad. No funcionó, porque, bueno, la importancia es que no vale la pena ahorita entrar a comentar. Ya teníamos deudas de 85 millones de pesos, en menos de un año. Para mí era muchísimo dinero, jamás en mi vida me imaginaba de ver tanto dinero. Es muchísimo dinero. Muchísimo dinero, no me imaginaba nunca. Y, bueno, es donde entra ya la garra, la garra, la garra colombiano, porque uno de los colombianos es que somos muy echados para adelante. Yo creo que todos los colombianos, emprendedores, así. Tienen unas metas claras y que nos hace a milagrante las circunstancias. ¿Cómo fue entonces esa segunda situación, esa segunda crisis? La segunda fue en el año, inclusive con ella, tampoco funcionó, pues funcionó hasta el año noventa y nueve. Y igual, tremendo, no sé qué pasó, porque la parte que a mí me gusta, la parte productiva y la parte administrativa, jamás le puse cuidado. Jamás le puse cuidado, entonces hubo cosas irregulares y estábamos otra vez en quiebra. Además, eran 155 millones de pesos en deuda y con una cartera de 15 millones y debiéndola a todo el mundo. Los proveedores no nos creían a nadie, debíamos a las entidades del gobierno, a todo el mundo. Eso fue una crisis más tremenda todavía, de verdad. Y esto surgió porque a mí me ha gustado confiar en la gente. Claro. A mí me piensa que como uno es la gente, las personas son iguales y no funcionan. Pero sin embargo, hoy en día está Bogotana de Maguera surgiendo y también usted tiene unos trabajadores, unos empleados que han confiado en usted y ellos le han querido mandar este mensaje. Una persona inigualable, con un corazón muy grande, como ser humano que se preocupa por la familia. Es un ejemplo a seguir para todos nosotros, ya que las personas que lo conocen o lo conocemos, nos hemos dado cuenta del progreso de él, debido a que él nunca se rinde, nunca se echa para atrás. Él pues como persona es de un corazón muy grande, una persona, por decirlo así, es de brazos abiertos, corazón abierto. ¿Qué le puede decir a todas estas personas que además le han mandado todos estos mensajes? A todo mi equipo de trabajo, a absolutamente todos, que los quiero muchísimo, son el mejor dicho, los más excelentes, porque ellos son escogidos. Yo creo que los que están ahí son escogidos, los que ya están y los que han pasado, porque ha sido un proceso de 21 años, 23 años. A mí me pasa mucha gente, a todos, absolutamente a todos los que están y los que ya pasaron por ahí, yo les agradezco muchísimo. Es un equipo que estoy supremamente, mejor dicho, lo máximo de agradecido con ellos y orgulloso de mi equipo de trabajo. Claro que sí, bueno, y hace unos minutos usted nos hablaba del ahorro. Y bueno, la nota que viene a continuación trae algunos consejos para que los colombianos ahorren de una manera sencilla y no se queden en el intento. Ahorrar es un hábito que ayuda a cumplir con sus propósitos o afrontar situaciones de recesión. Es importante realizar una lista de las metas que realmente desea obtener, como educación, viajes, compra de vivienda o remodelar sus espacios, estrenar o cambiar de carro, prepararse para emergencias médicas o imprevistos. Determinar cuál de estas metas es a largo, mediano y corto plazo y determine las sumas necesarias. Importante tener en cuenta lo que es prioridad, esto ayuda a evitar desaciertos e ir escalando en las aspiraciones. Haga un análisis de gastos mensuales separando pagos y gastos extras. Establezca una cuota fija, lo mínimo debería ser el 10% de sus ingresos. Sin embargo, si no es posible alcanzar esa cifra, se deben sumar todos los pequeños gastos de bolsillo y determinar cuánto es esa suma mensualmente, para ahorrarla en vez de gastarla sin sentido. Y recuerde que es fundamental cuidar su ahorro, no dejar de cumplir con ninguna de sus mensualidades, tampoco utilizar esos recursos para fines diferentes al establecido. Bueno, vamos nuevamente a unos mensajes de interés y en breve volvemos con el final de este programa. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Este es el mejor momento para comprar vivienda nueva o usada. Ahora en el Fondo Nacional del Ahorro, los colombianos pueden solicitar sus créditos de vivienda o compra de cartera con tasas de interés desde el 8% efectivo anual. En el FNA las tasas son muy bajas y los beneficios gigantes. Fondo Nacional del Ahorro. Evolución. Fondo Nacional del Ahorro. Bueno y para conocer un poco la realidad económica del país, a continuación nuestro resumen económico y los indicadores de la semana. Fondo Nacional del Ahorro. Desde el 1 de marzo empezaron a regir las nuevas tasas de interés para los afiliados del FNA que quieren comprar una vivienda y para la compra de cartera hipotecaria a otras entidades. Las tasas estarán desde el 8% efectivo anual y las podrá ser efectivo en la modalidad de pesos, como en VR. La más reciente encuesta del Departamento Administrativo Nacional de Estadística Danes sobre la pobreza multidimensional refleja que en 2015 se redujo en 1,7%, ubicándose en 20,2% frente al año 2014, que fue del 21,9%. Esta semana el Ministerio de Agricultura aumentó en 8,3% el precio base de la leche a los productores del país, aumento que rige desde el 1 de marzo del 2016 hasta el 1 de marzo del 2017. La tasa de interés del FNA para compra de vivienda VIS en VR es de 6,19%, para vivienda no VIS en VR es del 6,91%. Mientras para vivienda VIS en pesos es del 11,21%, para vivienda no VIS en pesos es del 10,38%. La unidad de valor real VR cerró la semana en 232 pesos con 1,894 unidades. Bueno, don Jesús, y Bogotana de Manguera fue ganadora del premio PYME Sostenible en el 2013. ¿Cómo fue esta experiencia? No, experiencia inalviable, nunca la espera uno porque la verdad uno trabaja con honestidad, con honradez, con propósito y bueno, afuera hay entidades que están pendientes y gracias a Dios pudimos obtener este premio porque cumplimos muchísimos requisitos como tener certificación ISO 9000, exportar absolutamente todas las cosas al día. ¿Y cuál cree usted que fue ese plus que les otorgó ese premio, esa cualidad extra que tiene Bogotana de Manguera? Eso que el emprendimiento, ¿por qué el emprendimiento? Porque según estadísticas las empresas PYME duran muy poco, muy poco. La que menos dura creo que son tres años, la que un poquito dura más de siete años y nos llevamos 23 años. Entonces ahí viene toda la historia de cómo nos ha tocado surgir y luchar contra muchas adversidades y poder mantener esta empresa para beneficio de muchos. Y muchos de sus amigos también son testigos de ese sacrificio y ellos también le mandaron un mensaje. Él no es un empresario depredador que acaba, digamos, busca ponerle el pie encima a los demás. Uno lo ve como jefe, como líder, enfrentándose a unos mercados que de cierta manera son un poco desleales, pero sin embargo siempre uno ve que es como ejemplo de que hace las cosas bien. Una persona humilde, sencilla. Él es de las personas que le pone el alma a su empresa. Es un gran jefe, una excelente persona, un hombre que inculca una cantidad enorme de valores, echado para adelante, no se deja vencer ante las adversidades. Bueno, don Jesús, ¿cuál cree usted que es esa cualidad suya que lo diferencia de los demás? Yo pienso que son muchas, que vienen desde la cuna, ¿no? La honestidad, la humildad y la sencillez. Uno tiene que ser igual en todas partes. Uno tiene que ser honesto, no tiene que partirse para nada. Cuando quiera que esté, donde quiera que vaya, tiene que ser igual. Tenga o no tenga dinero, así de sencillo. Bueno, don Jesús, ahí, bueno, en el país, en la actualidad estamos atravesando por el fenómeno del niño. Y para muchas empresas ha sido complicado, para ustedes no, para ustedes ha sido todo lo contrario. ¿Cómo han aumentado las ventas? Muchísimo, un 70% por lo menos han aumentado las ventas, porque de verdad, tremendo para mí. Ver el campo como está, es terrible, ver el campesino como sufre, pero nosotros estamos aportando de alguna manera en nuestro producto, en los productos de la niña agrícola, para que el campesino pueda extraer el despreciado líquido del agua para regar sus plantas, para su consumo, para el ganado, para lo que necesite. Entonces, estamos dispuestos a seguir colaborando en esta área agrícola, porque nos necesitamos en este momento. Claro que sí. Bueno, ustedes, además de generar mangueras y todo esto, también generan maquinaria, que además fue una idea que se creó con su hijo. ¿Cómo fue este proceso? Claro que sí, es una máquina para elaborar las mangueras de tipo automotriz. Nos costaba muchísimo dinero traerla importada y no cumplía con algunos requisitos, era muy limitada. No teníamos los medios, porque acabamos después de salir de todas estas cosas. Y mi hijo, pues, es un ingeniero mecatrónico, excelente calificación. Y fue una idea muy grande de él, y junto con otro ingeniero, y pues, lógicamente, con el conocimiento que yo tenía, o tengo sobre esta línea, hicimos la máquina. Es decir, y todas las máquinas, la mayoría de máquinas, un 70% de nuestra maquinaria, nosotros lo hicimos. Bueno, y precisamente, ya que usted es un emprendedor, envíale un mensaje a todos nuestros televidentes en este momento, que seguramente nos están viendo y que lo admiran también. Bueno, muchas gracias. De verdad que le recomiendo a todo emprendedor, joven, que sea, que tenga sus medios, que vale la pena ser impresa en Colombia, a pesar de muchísimas cosas, pero vale la pena. Nunca desfallezcan. Colombia es un país bonito, hay un país que necesita gente berraca, que necesita gente emprendedora echada para adelante, porque tenemos que mostrarle al mundo que aquí las cosas malas ya quedaron atrás, que aquí hay cosas buenas para hacer. Claro que sí. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación nuevamente. Esas son ustedes, y yo soy muy contento, muy complacido, de verdad, así uno no restraca. Bueno, el próximo sábado los acompañaremos a partir de las 10 y 20 de la noche aquí por el Canal 1. Y recuerden que también pueden ver Economía de Fondo de lunes a viernes a las 10 y cuarto de la noche por el Canal 1. Fondo Nacional del Ahorro. Evoluciona. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Este es el mejor momento para comprar vivienda nueva o usada. Ahora, en el Fondo Nacional del Ahorro, los colombianos pueden solicitar sus créditos de vivienda o compra de cartera con tasas de interés desde el 8% efectivo anual. En el FNA las tasas son muy bajas y los beneficios gigantes. Fondo Nacional del Ahorro. Evolución. Fondo Nacional del Ahorro.